No llores mojito, no me van a sufrir, y siguen llorando, me voy a morir. No llores mojito, no me van a sufrir, y siguen llorando, me voy a morir. No llores mojito, no me van a sufrir, y siguen llorando, me voy a morir. No llores mojito, no me van a sufrir, y siguen llorando, me voy a morir. No llores mojito, no me van a sufrir, y siguen llorando, me voy a morir. No llores mojito, no me van a sufrir, y siguen llorando, me voy a morir. No llores mojito, no me van a sufrir, y siguen llorando, me voy a morir. No llores mojito, no me van a sufrir, y siguen llorando, me voy a morir. No llores mojito, no me van a sufrir, y siguen llorando, me voy a morir.